Justamente para recibir a esta primavera, para recibir los 20 años de Vive la Vida, tenemos ya un enlace especial con nuestra querida compañera Sofie Sosa, que se encuentra desde... que está ya en la dirección de meteorología, donde nos va a contar acerca de todos estos cambios, porque nos avisaron de que íbamos a estar teniendo mucho calor con también aguaceros. Así que Sofie, contanos por favor todo, ¿cómo nos va a deparar esta primavera? ¿Cómo tenemos que estar preparaditos? A pedido del pionero, yo llegué a la dirección de meteorología, porque vieron que él es muy organizado, entonces él ya quería saber. Mi hijo Sofie, necesito saber ya mi outfit para los 20 años, para el aniversario. Manga larga, manga corta, ¿qué es lo que me voy a poner? Entonces nosotros llegamos ya acá para hablar con Roberto Salinas, él es gerente de climatología y sobre todo de algo que nos está llamando bastante la atención. Estamos despidiendo el invierno, anunciando que se viene una tremenda ola de calor, Roberto. Y otra cosa que también me llamó bastante la atención es que hace cuestión de tres o dos días más o menos, muchos portales internacionales empezaron a anunciar que teníamos que prepararnos para el peor verano, para el verano más intenso de la región. Así que yo me tomo el atrevimiento de preguntarte, ¿es tanto así? ¿En serio este va a ser el peor verano de la historia? Bueno, en principio se viene un verano caluroso, ¿verdad? En los principales pronósticos que nosotros estamos manejando, nos muestran que podría ser un verano con temperaturas ligeramente por encima de lo normal, pero no podríamos catalogarlo como el peor verano de la historia. Aún estamos terminando el invierno, es cierto, tuvimos temperaturas relativamente altas en estos últimos días, asociados ya casi comportándose como una ola de calor en nuestro país, pero en ciertas regiones de América del Sur sí las temperaturas fueron incluso un poco más elevadas, por lo que los portales internacionales reaccionaron desde ese punto de vista, considerando que las temperaturas sí superaron los valores normales para esta época del año. Cierto, estamos expuestos hoy en día a la masiva difusión de información proveniente de diferentes fuentes que a veces, antes que aclarar, confunden, ¿verdad? Sin embargo, un mes de septiembre con temperaturas de 41 grados en el Chaco, 37 grados en la región oriental, no es algo anormal. Puede ser un poco atípico porque no se presenta frecuentemente, sin embargo, ocurre y ocurrió en el pasado. Ayer estuvimos evaluando las temperaturas históricas para un día del 18 de septiembre y encontramos que en el 2012 tuvimos anomalías más altas que la de ayer, en el 2006 también, o sea que es algo recurrente, pero sí un poco preocupante ya que se está presentando con mayor frecuencia. Se está hablando mucho de que este calor se debe al fenómeno del niño. ¿Eso ya ingresó qué es lo que es el fenómeno del niño? Vamos a aclarar también un poquito esa información. Ya, bueno, el fenómeno del niño requiere como un par de minutos de explicación, ¿no es cierto? Sin embargo, voy a tratar de explicar brevemente, ¿verdad? El fenómeno en sí es algo que ocurre como consecuencia del calentamiento anómalo de las temperaturas superficiales del agua en el océano pacífico tropical. Y a partir de allí se desencadenan ciertas conexiones, primero con la atmósfera. La atmósfera se encarga de eso, de propagar a lugares remotos. Y la parte del sur, sureste de América del Sur es un sector en el que está demostrado de que cuando ocurre un fenómeno del niño moderado como el que se está previendo en este momento, las precipitaciones están por encima de lo normal. Paraguay se encuentra, gran parte del territorio de Paraguay se encuentra en esa área en la que es afectado por este tipo de efectos. Así es que, bueno, eso es el niño, tiene también su contraparte que es la niña, el cual se desarrolló en los últimos años y estuvo asociado a un periodo bastante largo de sequía. Sin embargo, el niño más bien está asociado a lluvias por encima de lo normal y que consecuentemente trae algún tipo de impacto, como por ejemplo la subida a los ríos o lluvias que por lo general en un mes o en un trimestre se encuentran como separados de lo que normalmente ocurre en cantidad. Tenemos consulta de los compañeros en piso también. A ver si la primavera, el día de nuestro aniversario, ¿cómo está? Vamos a seguir teniendo estas temperaturas altas, ausencia de nubes, presencia de buen sol. ¿Cómo están viendo en sus cartas? Bueno, la primavera que se está iniciando desde el punto de vista del calendario, el 21 de septiembre, ¿verdad? Nosotros estamos previendo que se va a empezar a llover más de lo normal, ¿verdad? Eso también está asociado un poquitito al desarrollo de este evento del niño. Las predicciones nos están mostrando que gran parte del territorio nacional, especialmente en la región oriental y el Bajo Chaco, podrían tener precipitaciones por encima de lo normal. ¿Qué significa eso? Que en el trimestre, cuando sumemos todo lo que llovió, ¿verdad? Va a sumar más de lo que normalmente llueve dentro de esos tres meses, ¿verdad? Y con relación a la temperatura, bueno, todo apunta a que tendremos una primavera cálida, con temperaturas especialmente las máximas en el transcurso de las tardes, por encima de lo que normalmente ocurre. Para tener una idea, 30, 35, 40. He mencionado anteriormente, es normal que en primavera, especialmente en octubre, noviembre, tengamos temperaturas de 40 grados, por ejemplo, 41 grados en el Chaco. En Asunción, donde estamos, donde está la gran mayoría de la gente que nos está viendo, en este momento, aunque sé que el canal se ve en todo el país, las temperaturas podrían llegar fácilmente a 36 grados, 37 grados, pero hay un factor que hay que sumar, que es el alto contenido de la humedad en el ambiente. Eso genera una sensación térmica que nos lleva a sentir una temperatura aparente, que es superior a la que marcan los termómetros. Así es que estaremos expuestos a sensaciones térmicas por encima de 40 grados fácilmente en esta primavera, Rubén. Creo que es Rubén la que nos lleva a la semana. Muchísimas gracias. Yo decía lo de las cartas. Yo creo que he preparado una de las cartas. Ellos tienen una serie de cartas con las cuales van a estudiar. En facero, ¿verdad? Totalmente, en pulosa, chor y ya. Bueno, porque vamos a complicarnos. Sophie, otra consultita. Pinta Hawaia. Quiero saber si nuestro país nomás tiene así de repente variaciones de 15 grados de temperatura. Hace un calorazo, uno entra a un lugar, está un rato y después al salir ya se muere de frío. ¿O es porque nuestro clima es tropical? ¿A qué se debe eso? Porque vemos, por ejemplo, otros países, otros lugares donde la variación es así 5 grados a lo largo de todo el día. Acá de repente puede variar y mucho. Sí, bueno, es típico de países que se encuentran zonas de transición entre el trópico y la zona extratropical, ¿verdad? Nosotros estamos entre latitudes de 15 grados y 28 grados en el hemisferio sur. Y en este sector es común que existan, por ejemplo, ingresos de frentes fríos a estas alturas del año que pueden generar este tipo de cambios. O sea que Paraguay se encuentra en esa zona dentro de América del Sur en el que es común que ocurra esto. Sin embargo, los países que se encuentran más al sur, si se están expuestos a frentes fríos más intensos, que mantienen la temperatura relativamente baja por un periodo más largo en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, es común, Sanigo, ocurra esto, más aún en esta época en el que hay una transición del invierno a la primavera, ¿verdad? Es como que los frentes fríos dan así como un último coletazo, aunque termina un poco informal, ¿verdad? Un último coletazo sobre la región de nuestro país, ¿verdad? Y genera estos cambios muy bruscos que, bueno, que los sentimos todos. Roberto, para cerrar, hay mucha gente que en estos días sufrió mucho por la humedad, sobre todo personas que tienen dolores de hueso, que se habían roto, que tienen algún problema de salud. ¿Esta humedad ya se va o va a seguir? Tengo malas noticias para esa gente. La humedad va a seguir. Es muy común que en esta época del año, en transición a la primavera, el ingreso de masa de aire seco del sur vaya disminuyendo, tanto en frecuencia como en intensidad, y ya se establezca un ambiente húmedo predominante con masas de aire más bien provenientes de la parte tropical de Brasil. Entonces, esto se va a mantener de esta forma, bueno, y consecuentemente, si hay agua en el medio ambiente en estado de vapor, estamos esperando que se produzca mayor cantidad de lluvias. Así es que eso es beneficioso para un sector, sin embargo, siempre tiene su efecto colateral en otras áreas, como por ejemplo en este caso en la salud. Muchísimas gracias al especialista y también a la querida Sofi por ir directamente a la fuente, y no al lugar donde se genera hasta el punto de rocío, que ya no se anuncia en la radio, pero que era el inicio del día y cómo seríamos. Así que agradecidos y un gran abrazo y gracias a la gentileza de recibirnos.